En nombre del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales de CLACSO, queremos saludar hoy muy especialmente en este aniversario al Instituto Iberoamericano. El Instituto es uno de nuestros centros asociados y sin duda es una de las referencias para el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales en Europa. Queremos saludar y queremos estar presente en este aniversario para reconocer el importante papel que cumple el Instituto Iberoamericano como puente, como puente interdisciplinario para el intercambio científico y cultural con América Latina y el Caribe. Es sin lugar a dudas un referente en materia de producción científica, de transmisión de conocimiento y de desarrollo cultural. Ha logrado desarrollar una plataforma estratégica para la cooperación y el diálogo con América Latina y el Caribe. Quiero destacar muy especialmente la importancia para el conocimiento que representa la biblioteca especializada que está allí en el Instituto Iberoamericano, que es la más grande de Europa en el ámbito cultural. Tuvimos oportunidad recientemente de visitarla y quedamos realmente impresionados con ese acervo cultural y de las ciencias sociales y las ciencias humanas. Es sin lugar a duda un lugar de producción científica, de transmisión de conocimiento y de desarrollo cultural de excelencia, donde se respira el legítimo aire de la cooperación entre nuestras regiones e instituciones. Deseamos seguir trabajando y cooperando en conjunto en el futuro y va entonces nuestro saludo para el Instituto Iberoamericano y para su directora Bárbara Göbel y por su intermedio para todos y todas quienes conforman esta comunidad.